A raíz de una serie de llamadas extorsivas que han estado recibiendo tanto comerciantes como personas del común, personal del GAULA viene realizando una campaña de prevención de este delito en el municipio. Lamentablemente se nos están presentando llamadas que llaman a la gente, le hacen exigencias económicas, entonces la intención de nosotros el día de hoy es informarle a la comunidad qué deben hacer, a dónde pueden acudir en caso de que reciban una llamada de este tipo. Este delito se ha incrementado preocupantemente durante los últimos meses en todo el oriente antioqueño. Tenemos varios casos en el municipio de Sonzón, se nos han presentado casos en el oriente, por eso hemos determinado, estas extorsiones se determinan como extorsiones carcelarias, que es un delincuente que no es del municipio, que no está aquí, que por medio de intimidaciones, amenazas, groserías que le dicen a las personas, buscan que les entreguen dinero. En el municipio de Argelia, en el municipio de Nariño, se han venido presentando estos casos, con una intervención próxima de la policía o a tiempo, hemos logrado que estas personas no paguen estas extorsiones, se presentaron con algunos profesores de Argelia y con algunos campesinos de Nariño. La denuncia continúa siendo la principal arma a la hora de combatir este tipo de delito, por lo que se brinda algunas recomendaciones a las personas que sean víctimas de algunas de estas llamadas. Lo importante es que, primero, conserven la calma, y segundo, sepan que cuentan con una entidad del Estado, que es el GAULA, que hay una línea que es la 147, que es la línea de atención de nosotros, donde los podemos asesorar. Aunque la invitación se había extendido a todo el comercio, a la sala de juntas de la alcaldía, la asistencia de los propietarios de estos establecimientos fue muy reducida. A pesar de que, pues, de pronto uno espera una cantidad de personas mayor, pero con que hayan venido personas, usted ya sabe el compromiso de la comunidad, de pronto por sus labores diarias, usted sabe, es un día laboral normal. Pero entonces, los que no vinieron aquí, vamos a estar en los barrios, vamos a estar yendo local por local. Otras de las líneas para atender este tipo de denuncias son las 537-1363, 537-2167, y los celulares 311-876-7765 y 311-876-7766.